¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugar donde he jugado yo, que tengo esto preparado aquí Mira un Elecmon Esto es un Elecmon Hola Elecmon Hay varios Elecmon Que son la 3, si no me equivoco Es la que cuida los huevos Vale, aquí tengo algo preparado para... No va a ser una serie muy larga Va a ser como Cretavius más o menos, aproximadamente Tengo aquí más o menos cosas hechas Para no tener que hacer tanto Esto es para poner música En la mesa de crafteo Una stand de pociones Otra mesa de crafteo Cosas iniciales Cartas azules Para evolucionar que sea Un montón de cofres sin nada Un horno Que no sirve para nada Pero vamos, ahí está Una nevera con... Comida Comida de Digimon Y comida... Comida? La chimenea con glowstone Bueno, y eso es más o menos Lo que tengo al principio Pero bueno Mods El de Digimon El mapa El not enough item Para mirar crafteos Y creo que tengo alguno más Pero no recuerdo Creo que no No lo sé Bueno El caso que vamos a empezar Cogemos nuestro Deep Power Nuestro Deep Power El Digby's He puesto unas mochilas también Por si acaso Y bueno Aquí tenemos unos discos Que están muy bien No sé si... Espérate Que se me ha caído Este Son músicas del mod Son discos del mod Hay alguno Hay uno Pero no Creo que no me acuerdo Cual es Que lo vais a reconocer Este Esa es la música De la evolución A ver ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? Este Mola la música Está a tope Ahí Está bajito Pero Vale Suficiente Vamos a empezar Ya nuestra aventura Vamos a ver Qué Digimon Me gustaría Vamos a pillar algo de carne Por favor Señora puerta Me suelta Y Gracias Esto es de Digimon ¿No? Esto no me lo puedo comer Yo creo Bueno Con dos me sobra De momento Vamos a ver Si conseguimos Un primer Digimon Depende cuál El Digimon Me gusta mucho Pero Estaba mirando Porque vi un huevo Y no sé Y no sé si estos huevos Se abren Al cabo de un tiempo Este Este huevo ¿Recordáis cuál es este huevo? Este huevo es de Gilmon Hay un zombie Hay un zombie por ahí ¡Eh! ¡Bemon! Bueno Hay un esqueleto por ahí Hay bichos ¿Lo escucháis? Este Ah, ahí está Debbie Beemon Eso Debbie Beemon Que es la La evolución O sea La primera De Beemon Que es el Protagonista Por así decirlo De la segunda De Digimon Adventure 2 Bueno, 0-2 Mejor dicho Es así El agua me ¡Mira! Un Beemon ¿Ves que bien? Vamos a Vamos a ver Hemos empezado Una serie de Minecraft Y no Y sin pillar madera Eso es increíble Vamos a pillar algo Ay, yo digo ¿Qué es eso? Madera del Lader Vamos a pillar maderica Tengo un respawn Igual Una cueva debajo De casa Estoy escuchando Mientras hacía la casa Porque es un mapa Que he hecho yo Básicamente No, no escuché O sea, no lo vi nada Bueno, a lo mejor Algo sí que escuché Pero no No le presté atención A ver Vamos a hacer Palitos ¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Qué te meto? Leche ¿Qué te meto? Paco No pegues a mi Debbie Beemon Igual que le he pegado yo Pero si es que le va a ganar O sea De mi Beemon Es un bebé ¡Que se muera! ¡Por Dios! No, es que le estoy pegando yo también Me lo ha matado Me cago en ¿Sabes lo que te mereces, verdad? ¿Eh? Hala Para mí Por listo ¡Hala, hombre! Ahí me lo mata Mira, Megabyte Va y me mata ¿Cuál era? ¿Este? ¿Este? ¡Ha muerto! Bueno, pues ya que estamos Si sale, pues que salga Pero vamos a ver si podemos pillar el ¡Eh! Efectivamente Este Beemon Que por cierto es súper grande O sea, a ver Notaréis que los modelos De los Digimon Son un poco cuadrados Eh, no es un mod Que lleva Que tenga mucho Recorrido Por así decirlo Mira otro Beemon Bueno, bien eso Bueno Supongo que voy a tener A transportar Pues eso Que lo que estaba diciendo Los modelos no son muy Eh, bonitos Por así decirlo Como Pixelmon Pero es que Pokecube y esto ¡Huy va! ¡Ah! ¡Eh! Justo adentro y sale corriendo Han salido huevos Dentro de mi casa A lo mejor este es mi huevo De Beemon Bueno Eh... Se están pegando ahí Pero bien O alguien se está haciendo daño No, no Se están pegando Dos Beemon Contra un Elegmon Y ha ganado los Beemon Vale, pues A ver Voy a hacerme un pico Y voy a hacerme una espada de piedra Ahora cuando eso ¿Cómo cambia? Vamos a pillar algo de piedra Por... Por, por, por Aquí se escuchan los zombies Voy a ir por aquí Y esqueletos Porque... Si hay mobs Hay mobs enemigos Con cambios de textura También Mira aquí hay un zombie Jeje, ¿qué pasa? No me acuerdo Cómo se llama Este... Toma Baja Baja y pégate con el zombie Baja Pégale Pégale Bueno, pues nada Tendré que bajar yo Ahí va Ostras Venga Beemon Mátalo rápido ¡Ah! Creeper Espérate Tengo que... Un segundo No, esto Es que... Pacífico Un segundo Desaparezcan los mobs Fácil Es que ahí lo tengo que poner En un nivel de dificultad normal Luego voy subiendo En fácil Normal Porque así Nada más empezar ¿Y dónde está Beemon? ¿Ha muerto también? Joder Ah, no Es niña Está aquí Hay huevitos aquí No veo nada A ver Voy a subir todo esto Golden Acorn La música Voy a bajar un poquito Pero música Del pack de texturas Estos bloques Los vamos a necesitar Para hacer ciertas cosas Esas son las flechas Cosas más raras Como mola La música Podría estar siempre puesta Todo se mueve Porque se supone Que es el mundo digital Aunque hay un portal Para ir al mundo digital Pero no hay mundo digital Todavía O sea Está hecho La dimensión Solo Así que Puede estar muy chulo El mod Se lo siguen haciendo Lo que pasa es que ya sabéis Que estamos en la 1.6.5 Y No hay mods Para las siguientes O sea Para las siguientes Y todo esto No hay Así que es un fastidio Sí que la tierra La he guardado aquí En la mochila La mochila Vamos para arriba Pues es que se habían reunido Claro Como yo he estado ahí construyendo Pues se han juntado Han empezado a salir bichos En las cuevas Entonces había un montón ¿Vemos? Bien Hola ¿Qué tal majo? Tengo un byte para ti Espérate Te lo voy a dar Tengo un megabyte Toma Un megabyte Con estos megabytes Si os acordáis de la review O si no la tenéis en la descripción O a lo mejor pongo una anotación Para Cómo 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 cambiar esas cosas A ver Voy a necesitar una espada de piedra Básicamente porque Como ya habéis visto Al principio Hay enemigos Que son súper agresivos Tierra la puerta Y si te transporta bien Y si no Pues me da igual Y voy a tener que ayudarle Por lo menos al principio Voy a tener que ayudar Un poquito Por lo menos Y no quiero hacer los capítulos Muy largos Porque la serie no va a durar mucho Y me parece Me apetece que dure capítulos Hombre, gracias Elikmon Toma Pégale Hínchale ahí Toma Toma otro golpecito Si tiene que estar ya tocado Bemon Tienes que matarlo Joder Es que se mueven demasiado Quietos en un segundo ¿Ves? Que bien Muy bien A ver, ¿qué tenemos? Megabytes Toma Nivel 9 Venga Eh... Vamos a entrenarlo un poquito Mira Además Megabytes aquí gratis Toma, toma, toma Antes de que llegue Bemon Me lo he cargado yo Bueno, Bemon Pues No has hecho nada ¿Dónde vas? Ven, toma Nivel 10 Y este Es una evolución Ya en Rocky Por llamarlo De alguna manera Ah Es un Ay, no me acuerdo Como se llama Un Toma Toma Pégale 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 Pégale, Bemon Pégale Es que no le pegas Al final lo mato yo otra vez Es que al principio Como veis Está desentrenado Entonces no tiene ni fuerza Ni... Va a ir subiendo Y luego se le pueden poner Objetos diferentes Está muy chulo Está muy chulo Puede dar juego A ver aquí, Bemon Anda No es como nada Vamos a guardar Cosas de estas aquí En la mochila Cosas que no No necesito ahora mismo Esto es un dragón Si no recuerdo mal Por cierto Voy a curarte un poquito Tengo aquí carne Toma Pues no te ha curado nada La gigante Bueno, eso un poco más Y necesito comer yo Tengo comida Big Berry Esto creo que me lo puedo comer Ahí está Vale Vamos a subir de momento Con los Elecmon Ya que estamos en la guardería Pues es Es un comienzo facilito Estos bloques Son lana Esto morado Es lana Estos son otros bloques Pero lo otro es lana Y esto O sea Yo creo que probé Por si En la serie Eran como blanditos Y rebotabas Pero ¿Ves? No, no rebotas Ay, por cierto Antes de irme Voy a marcar mi casa En el minimapa Y si jugáis En el mapa Podéis hacer alguna captura De vuestro Digimon Y tal Y me lo pasáis Con la textura Así a ver que tal Me lo pasáis Por Twitter O por Facebook Que me gusta mucho Y me enviáis muy pocas Y me gustaría Que me mandarais Más cositas Casica Como siempre Casicia No Casica Y si puede ser En naranja Que es como lo pongo siempre Ahí Casica Muy bien Vámonos Ahora sí Hacia Esa dirección Hay una guardería Por alrededor Vamos a Hacia el otro lado Hay Hacia allá Taiga Y hacia el otro lado Bioma de máquinas O sea Lo que es ciudad Pero sí en edificios Y vamos a ver Yo que sé Por intentar A un Andromon Evidentemente No Pero A un Es que no me acuerdo De los nombres Ahora mismo De todos Me la vi hace poco La serie entera Hasta Frontier Empecé la quinta Pero No me llamaba Entonces Pero me la vi No hace tanto Hace A lo mejor Unos meses Bastantes meses Pero vamos Es poco Estos son ovejas Que fea soy Lo sabéis ¿Verdad? Mira Drimogemón Que son cerdos ¿No? Los cerdos Son drimogemón Ahí veis Son drimogemón Chiquititos Estos bloques Los voy a necesitar Pero creo que no Los puedo picar Ah sí Los puedo picar Los voy a necesitar Para hacer ciertas cosas Ciertos crafteos Pero vamos Como lo tengo al lado de casa Tampoco Es algo Muy necesario Esto no Con un pico de madera No puede Mira ahí hay un guardromón Pero guardromón Es nivel campeón Si le pego una paliza Yo antes de empezar Podemos hacer algo Por cierto Tengo aquí Un bait Toma Un bait No es mucha experiencia Un bait Pero bueno Ahí está Level 11 Ahí va El guardromón Ha desaparecido Mira Eso es lo que me decía yo Eso es Las turquecitas Estos son rockis Amén Tengo que comer Pues cruda Se va a olvidar Pillar comida de casa Vale Vale Te he pegado Bemón Mira ahí hay un Metal Greymon Es duro De narices La turquecita Esta Luego los combates Quita hombre Luego los combates Duran más Más todavía Cuando son más grandes Una barbaridad Bueno una barbaridad Un minuto A lo mejor dura el combate Pero bueno Un combate Venga Solo me ha dado un gear No me ha dado bite Ni nada Voy a intentar matar uno más Un guardromón Lo intento uno más Y Si es que tengo yo Más daño ahora De momento Y ahí Paliza gitana Gitana en palicen Eh que se muere Bemón Si es que no he pillado Carne tampoco De De Digimon Se me ha roto Eso No Se ha muerto Encima no dan nada No me puedo hacer nada Con este huevo Y no se ni siquiera Como se saca Jope macho Si lo rompo No se Sabía que se iba a pasar eso Pero a lo mejor daba algo Joder macho Todos los bites he perdido A ver Hay que jugar demasiado Seguro Al principio Porque No se como se renace un huevo Lo tengo que mirar Entonces por lo menos Mientras que sea ahora Que no sepa como se hace Pero imagínate que me pasa Cuando ya tengo a Yo que se A A uno alto alto De narices Pues Sería complicado Abrimos mochila Vamos a dejar todo esto por aquí Esto no Esto si Esto no Eso no Vamos a pillar Es que ya no se que digimon Pillar El bemon me gusta mucho Podéis poner en los comentarios Cual os gusta Y lo vamos a dejar por aquí Así puedo preguntar Si mejor Mejor que haya muerto Vais a ponerme Que digimon os gustaría No de los que habéis visto ahora Sino que digimon De Cual es el que mas os gusta Básicamente Y vamos a hacer la serie con el Y bueno Siempre se puede coger mas digimons No solo uno Vamos a llevar varios Así en un combate masivo Contra uno Eso si que sería una paliza gitana Así que lo vamos a dejar por aquí Como ya he dicho Poned los comentarios Que digimon Nos gustaría que buscáramos Lo buscamos Y lo hacemos Y si queréis Pasar también capturas De vuestro juego Me lo pasáis en twitter Arroba frigoadri O en facebook En mi página de facebook El heladero frigoadri Así que espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos En el segundo capítulo Darle like si queréis Un segundo hoy mismo Hoy mismo Un segundo capítulo Imaginaos